¡Hola! Yo soy Laura y el día de hoy les enseñaré a hacer un deliciosísimo brunch de Pascua. Y para los que nos caen que es un brunch, es una comida que no es ni desayuno ni almuerzo, entonces es bastante. Espero que les guste y que lo preparen en esta Pascua. A mí me encantó y lo voy a preparar para mi familia. Bueno, mi primera receta es un sándwich en la mitad que consiste en pan, mayonesa, queso rallado y un tomático. Lo primero que vamos a hacer es tomar el tomático y cortarlo en cuatro rodajas más o menos gruesas. Ah, se me olvidó decirles que estas recetas todas son para dos personas. Después de cortar el tomate, tomaremos nuestro queso y nuestra mayonesa y haremos una mezcla. Debemos procurar que nuestra mezcla quede bastante esparcible porque la pondremos en nuestro sándwich. Ahora armaremos nuestro sándwich. Para eso necesitaremos cortar nuestro pan en la mitad y poner dos rodajas de tomate en cada mitad. Luego pondremos un poco de nuestra mezcla de mayonesa y queso en cada sándwich. Y listo, ya está. Ahora solo nos falta meterlos al horno por 15 minutos y así quedan mucho más deliciosos. Para nuestra segunda receta tenemos unos huevos de pascua. Para eso necesitaremos mayonesa y mostaza, dos huevitos, un poquito de paprika y sal y pimienta al gusto. Primero tenemos que cocinar los huevos. Cuando los hayamos cocinado y estén fríos, tenemos que quitarle las cáscaras a los dos huevos. Para que sea más fácil y se enfríen más rápido, les recomiendo meterlos antes en agua fría o con hielo. Ahora tomaremos los huevos y los partiremos en la mitad. Luego sacaremos las yemas y las pondremos en un recipiente aparte. Después vamos a agregar un poquito de mayonesa, un poquito de mostaza y sal y pimienta al gusto. Y mezclaremos hasta que quede una mezcla más o menos homogénea. Cuando ya esté bien revuelta, añadiremos un poquito de esa mezcla en donde iba inicialmente la yema. Finalmente pondremos un poco de paprika para decorar y para que quede mucho más rico. Por último, como bebida, tendremos un smoothie de frutos rojos. Para eso necesitamos un vaso de frutos rojos mezclados. Yo tengo moras azules, fresas y moras normales congeladas. Un banano, que preferiblemente esté congelado también. Y tres cuartos de vaso de leche. Yo uso leche de sal. Para la preparación solo necesitamos poner todos nuestros ingredientes en la licuadora y licuar hasta que quede una mezcla lo más homogénea posible. Si prefieren que su smoothie sea un poco más aguado, entonces le vierten un poco más de leche. Finalmente, cuando ya esté listo nuestro smoothie, lo vertimos en dos vasos. Y ya, a compartir. Bueno, espero que les haya gustado la receta. La pueden servir en un plato muy bonito con unas decoraciones de pascua, como yo lo hice aquí. Espero que les haya gustado mi video y que lo compartan y que le den like y se suscriban a mi canal. Si tienen alguna queja, reclama o sugerencia o lo que sea, me pueden dejar el comentario acá abajito. Nos vemos en la próxima con más videos y que tengan unas muy felices pascuas. ¡Suscríbete al canal!